Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con Enrique Paulino En este episodio estamos visitando al equipo de Minnesota Tenemos un récord super duro de 11 victorias, 5 derrotas El equipo de nosotros está jugando perfecto el baseball Así que vamos a ver que hacemos en este episodio porque se viene sorpresita como dice en el título Vamos a jugar en la dificultad más fácil que tiene el juego Y error aquí en lo más fácil y bueno creo que no es error Creo que es infilgible, vamos a coger la bola Y bueno iba a decir que vamos a jugar en la dificultad más fácil que tiene el juego Y nuestro jugador hace un error de la nada Pero eso se va a reflejar en la ofensiva cuando vayamos a batear como ahora Vamos a batear con Enrique Paulino y en la dificultad más fácil que es la de principiante Miren ese PCI gigante Miren la dificultad Beginner o beginner, no sé cómo se pronuncia Lo que hay es que es la dificultad más fácil que hay en el juego Y vamos a ver qué hacemos en esta dificultad Miren ese PCI super gigante Let's go Paulino El Pipo La bola viene tan al paso pero tan al paso Que me voy super de boca Hay que esperar 10.000 segundos para hacer un swing Vamos a ver Ahí Y no la vas a sacar ni así Vamos Paulino, vamos Paulino En la pared En la dificultad más fácil y no la sacamos No metimos el PCI Paulino ni lo cree Paulino ni lo cree que falló en la dificultad más fácil que tiene el juego Ok, otra vez, otro chance, otra oportunidad Ahí sí, ahora sí Paulino De cuántos pies, de cuántos pies fue ese batazo Vamos a ver, vamos a ver Bueno, no sale todavía Pero home run Vamos de 2-1 con home run y un elevado a la pared 425 pies de distancia Aquí tenemos al hombre pisando el home play Home run de dos carreras 4 por 1 está ganando el juego nuestro equipo Vamos a ver Repetición instantánea Si les gusta el video No olviden un fuerte like Suscríbanse y activen la campanita Si se dan cuenta He estado un poco inactivo en esta semana En cuanto a videos subiendo aquí O subiendo videos al canal Y es porque ahora estoy trabajando No tengo mucho tiempo Entonces empecé a trabajar y no tenía videos guardados Por lo que ya en esta semana no subí muchos videos Ya en la próxima trataré de estarle subiendo de 3 a 4 videos por semana Porque en verdad ahora mismo no tengo mucho tiempo Pero es por eso mi gente Estaré tratando de subirle de 3 a 4 videos a la semana Vamos para doble play Para no dejarlo abandonados 1, 2, let's go Doble play electrizante de Enrique Paulino Y esa es la razón por la cual he estado un poco inactivo esta semana Estoy trabajando Entonces ahora paro fuera de la casa Y por eso es muchachones Let's go Vamos a otro turno Aquí viene el hombre Va de 2-1 en la dificultad más fácil que tiene el juego Estamos por Minnesota Entra, ven Oh, oh Mala por ti Recta en la dificultad más fácil Honrón del hombre Paulino Lleva 2 en este juego A la primera le dimos un poco mal y se quedó Pero después otro palo aquí de Paulino Ya llevamos 2 en este episodio Y creo que fue una mala decisión para nosotros Pero no para nosotros, sino para los pitchers Poner el juego en la dificultad más fácil Miren eso Miren eso, que fácil lo hace Paulino Que fácil lo hace Paulino En la dificultad más fácil Honrón brutal Este pana dice No, así no se vale Así no se vale En la dificultad más fácil No Repetición del primer palo Ese fue el primero También tenemos repetición del segundo Ahí lo tienen El segundo palo Vamos de 3-2 con 2 honrones Estamos en la parte alta del séptimo Vamos a ver que le hacemos ahora al Stuart Ahí, perfecto, perfecto Esa no se va Esa va a chocar en la pared Esa chocó en la pared No se fue No la elevamos Salió una línea brutal A 114 millas por hora del bate Out and home Le cogieron out and home al compañero Ahí tenemos a Correa Vamos a ver si tenemos repetición del batazo Let's go Línea brutal por todo Ray Center Dio en el bordecito allá arriba Y el tiro rápido del corte Vamos a ver Allá en home Quemaron allá al pana Si les está gustando el video No olviden darle like Suscríbanse y activen la campanita Me gustaría que ustedes pongan reto En los comentarios de los videos O de este video Pónganme algún reto Si me gusta algún reto Yo lo hago Y así hacemos videos diferentes Y que llamen más a la atención para ustedes Por ejemplo Este fue jugando en la dificultad más fácil Puede ser que después Hagamos otro jugando en la dificultad más Mala Que es Legend La dificultad más difícil Y ver que hacemos Aquí en la más fácil Vamos de 4-3 Pero ustedes me pueden poner cualquier desafío Si me gusta uno Yo lo traigo Así que Ya saben Motívense ahí en la caja de comentarios Pasó el primer juego de este episodio Nos fuimos de 4-3 Dos honrones Un doble Vamos a ver que hacemos En el segundo partido Ok Tenemos una entrevista Ok Enrique Es tu primera vez Nombrado jugador del partido ¿Cómo me siento? Me siento increíble Me siento increíble Primera vez que soy jugador del partido Eso no había pasado Eso no había pasado Y pasó en la dificultad más fácil F Ok Dos honrones Ayudaron con la victoria ¿Verdad? Entonces Hice buenos contactos O grandiosos contactos Let's go Paulino la bestia Jugador del partido Ok Esto no sé qué significa No sé qué significa Lo que me están preguntando Vamos a darle cualquier cosa Que sé yo Que se joda Ay, ay, ay Ya estamos aquí En el segundo partido Jugando en la dificultad más fácil Que tiene MLB The Show 24 Otro jueguito Let's go Vamos Chris Paddock Ay de boca Ay Dios mío Súper desesperado Paulino Tenemos 11 anotadas Somos el líder del equipo De Detroit Con 11 anotadas Pum Ahí le di atrás Me quedé atrás Me quedé atrás Vamos Vete bola Vete bola Vete bola Vete bola Y bien Let's go Pensé que me lo iba a robar Le di mal Parece por la dificultad Y la fuerza de Paulino Se fue de cuadrangular Tenemos tres honrones En este episodio Y estamos en el día De Jackie Robinson Así que bien Felicidades Por el día de Jackie Robinson Apoyando a ese Súper número 42 El hombre que rompió barreras De color O del color En las grandes ligas Ahí lo tenemos Let's go Honron en el día De Jackie Robinson Jugando en súper fácil Let's go Otro turno más Dos por dos El partido Vamos a dar ahora Cinco honrones Ok Van dos Van dos Ustedes dirán Wizz Eso no sirve Jugando en fácil Si pero es para traer Un contenido diferente Mi gente Esto le da Pues algo diferente No lo mismo siempre Y así y así Esto fue algo Que se me ocurrió Vamos a jugar En súper fácil A ver qué Hacemos Vamos de dos Dos señores Denle en like Denle en like Si le gustan los videos Con cositas diferentes Y con challenge Con desafíos Y nada Otro palo En el día De Jackie Robinson Otro día más En la oficina De Paulino Let's go Ok Parte alta Del quinto Vamos Chris Paddock Let's go Entra Otro más Por todo El left field Bueno Si yo jugara En súper fácil Yo diera como 500 honrones Por temporada Honron Van tres Y también Han sido Al mismo pitch Me da pena Me da pena Por fada Que le estamos Dañando Su efectividad Matándolo A palo Mírenlo ahí Y siempre Tira siempre 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 En el medio ¿Por qué? Porque es tan fácil Y al paso Que es como que Toma batea Pum Y todo viene En el medio Vamos a la defensa Bases llenas Con dos outs Pero yo creo que también Está bateando en fácil Ahí Minnesota Minnesota está bateando en fácil Porque eso no es fácil Voy a tirar a Hon A ver qué lo que Hacer algo diferente Es un episodio Para hacer cosas diferentes Out and home Out and home Señores Let's go Cinco por tres El partido De pelota No queremos ver eso Ya lo hemos visto Que hemos dado Saqueta de palo Vamos allá Podemos ponerlo ahora El juego Diez por tres Entra Ven Ay Ese tira diferente Me comió Como picha Vete Vete No salte No salte Boston Wow Él soltó la bola Como por el ladito Y vino más rápido El picheo Que con el otro picheo Y aquí fallamos Wow No vamos De cuatro Cuatro Vamos de cuatro Tres Ahora me trajeron Un zurdo Ok Comentarios Dimos cuatro En este partido Así que nada Bestial La bestia El super Enrique Paulino Y como siempre digo De este lado Respido Jesper Expido Gracias por ver el video.